A ver, espérate, ¿pusiste la misión? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ay, espérate, es que han pagado la luz. Son las 8 menos cuarto. En este que no se aleje mucho de aquí. 8 menos cuarto, ¿te podrías quedar hasta las 9 menos cuarto? Sí, yo creo que sí. Casi redondeamos la hora, ¿dónde coño? ¡Lo llevo puesto! ¡Llevo el reloj puesto y lo estoy buscando! He empezado a viajar. Pues me queda FK en la base. ¡Oh no! Juan Pedro está viajando, que alguien le detenga. Introduce tú al juego. ¿Cómo se llama? Se llama Borderlands 2. O Black Ops 2. Black Ops 2 he dicho. Digo Borderlands, digo Black Ops, digo espectador. ¡Está ojo! Espectadoremos al LoL. Me salgo del Borderlands, te quedas solo. Yo lo veo bien. No, yo también me salgo. ¡No! ¡Mierda! Estamos haciendo misiones secundarias. Son misiones que me importan muchísimo para el desarrollo de la historia. Como por ejemplo, aquí hay una exclamación, así que la voy a coger. Dios, veo las cosas sin texturas. ¡Qué durcio! Cuando carga, este juego está hecho en el Unreal Engine 3 este, ¿no? Pero que lo sigo viendo sin texturas. Ah, que lo sigues viendo. Sí, sí, sí. Esto lo veo totalmente borroso. He cogido un juego de misiones de mierda. Pues, es que cuando están cargando, creo que no es por el motor ese, cuando están cargando las pantallas, las texturas van cargándolas poco a poco, pero si te va petao. Sí, sí, macho. ¿Pero no se han cargado las texturas aún? Sí, sí, ahora sí. Ah, vale. Pero para un reparto de medicamentos... Es una doctora con una diadema de flores, macho. Súper turbia. Yo no... Me acabo de dar cuenta que se llamaba Karima. Pensaba que se llamaba Karma y yo, Dios, es karma. Es malisma. Bueno, Juanpe, yo... Recuerdo que esta misión la hice, pero ya no me acuerdo cómo era. Era demasiado secundaria e importaba muy, muy poco. Hay que subir para acá arriba. Anda, puede ser. Me sacas un nivel, Juanpe, pero ya no te adjunto. Porque estoy OP. Está OP. ¿Qué hay que hacer? ¿Pero estamos aquí por algún motivo específico o es que... Ah... Hay que quitarle la batería o no sé qué a esto. Hay que hacer parkour, eso me gusta. ¿Estaré grabando o no estaré grabando? Esa es la cuestión. Bueno, es que se jode, macho. Me lo tienen, recuerda esto a las veces, aunque esta vez lo he recordado yo. No. Mi robot no me deja ahora. Tú, cógelo. Yo intentaré subirme más alto. Quiero subir más alto, Juan Pedro. Más alto. No, no te tires. Se llevará una buena molestación. A ver, pongo esto a Juan. Ah, que estoy. Ya la máquina va. Estabas activando la máquina que yo estaba encima de los engranajes tranquilamente. Medicina para las fiebres. ¿La has comprado tú? Así me gusta. No tengo dinero apenas. Ya haré que encontrar por los lotes que faltan. Faltan dos y están por aquí cerca. Bueno, por aquí cerca. Veo un punto súper lejos. Está allí. Hay que ir por el puente. Pues cojamos un coche. ¿Qué va? Sí, hombre. Estás loco de la cabeza. Coño, ¿sabes que he descubierto Hunter Bains? Que no tenía esto descubierto todavía. Yo tampoco. Con este personaje. Eso es bueno. Oye, me disparan los muy cabrones. Ya, pasemos. Bueno, a lo mejor sé que coger el coche, pero me... Yo la otra vez lo maté al principio del puente. Nada, me dan una de experiencia. ¿Por qué los estoy matando otra vez, Juan Pedro? Recuérdamelo. No sé. Ah, vale. Tienes la manera de matarlo todo. Es que debe morir. Si está ahí, o debe morir. No me ha hecho nada, pero seguro que planea algo. Bueno, en realidad ellos han empezado. Me han empezado disparando. Macho, qué ganas de andar. Yo ya me he cansado. ¿Dónde hay un coche? Demasiado lejos. Por allá, Soman. Por si pillas un coche, recógeme. Que estoy muy perro. Me quedaré en el puente. A ver si están bajando por esta carretera. ¿Qué está bajando? ¿El qué? El... Es un tío que lleva la medicina... Bueno, una... Una caja a la espalda. Ah, lleva... Vale. Bueno, me parece que lo vas a tener que matar tú, porque ya no llego. Ya, esto está matado ya. Dios, es verdad que me he puesto la camper sin mirilla ninguna. Payun. Payun. Que me dan dos de experiencia, no te lo pierdas. No, si no dan nada. Dos ya es más que uno. Es el doble. Ah, este da uno nada más. Pues ahora compras tú la medicina. No, mi dinero. Mis dineros. Protégeme. ¿Cuál es? ¿El objeto del día? Medicina para las fiebres. ¿Cuánto cuesta? ¿Gratis? Pues no lo quiero. Eso es que está caducado. Mierda, está gratis. Y ahora sí debemos coger un coche. Mientras mi roba nos da uno de experiencia de mierda. Te estaba siguiendo al robo pensando que eras tú, macho. Joder. ¿Dónde estás? Estás ahí arriba ya. Pues yo soy una chiquilla. Bueno, adolescente. Esta chiquilla es tinitina. Está lejos. Toma, cosa. Vuelve a salir la tinitina en el de Torgue. Creo que me... Ah, ¿sí? Sí. Creo que me he subido a la torreta mientras me atropellabas. No sé cómo. Porque he visto como cuando me matas, pero a la vez me he subido. ¿Cómo se ponía? Vale. El turbo. No sé si ya no me acuerdo de los controles. Son confusos. Yo es que como estoy con el mando este... Con el que he jugado... Ah, es verdad. Es que tienes un mando de play que emula los de X-Boss. Es muy bizarro. Es que los shooters mejor leen el mando de X-Boss. ¿No? No, no sé. Yo estoy acostumbrado al de play. A mí me da igual. ¿Para dónde había que ir? Yo seguiría la carretera. Todo el mundo sabe que el mando de la Wii U es mejor que todo. Sí, nada. Tampoco les queda. El mando de la Super Nintendo era mejor, macho. Y lo sabes. Un momento. Es que he mirado el mapa. ¡Ajá! Lo sabía. No hay que viajar. Hay que tirarse. Un momento. ¿De qué estás hablando? ¡Está loco! Espera. ¿Te hice esta misión? Ahora mismo no me acuerdo. Dios, qué cabrón. Nos la querían meter dobla. No, trilladores malos. Mira cómo tengo cuidado. ¡Cuidado! Es verdad que me puso una de Slug, macho. ¿Por qué me cojo las armas más bizarras? Si encuentras una escopeta de verdad, luego me la dejas. La del Guntherker de Slug son la polla, tío. Les quitas el doble. ¿Escopeta? Ya, pero porque vas con una a cada mano, macho. Y entonces una para ponerse Slug y otra para dispararle. Yo tiro torretas. Yo no... Yo dependo del arma que lleven las manos en el momento. Oye, ¿hay un agujero negro o algo así? No sé, pero estábamos ahí como un poco... Bailando. Mira, lo que tiene que haber es alguno de agujero negro de estos. Y que nos estaba trayendo. Me están jodiendo así, quieras que no, los putos trilladores. Y no me dejan subir. Dejarme subir. Vamos, súbete. Oye, ah, que está sin decar. Me subiré aquí como los perdedores. ¡Corre! Hasta luego, pringaos. Este coche se conduce como el Horto Colorado, Ancho. Podría ser el peor, podría ser el de Lalo, que se maneja igual. Es que no tuerce. El que va rápido, un poco más rápido, tuerce mucho mejor. Ah, el otro coche. Sí. El otro modelo de coche, estaba refiriendo. Yo pensaba... En general, estos coches que se manejan como el puto culo. Nah. Que no te voy a decir que no, pero... No sé, te acostumbras. Pues nada, hay que ir a repartir la medicina. Así que ya está. Así se aparca. Voy a vender... La reparte esto, voy a vender yo una cosa que tengo aquí. Vende lo que tengas que vender. ¿Cómo se reparte esto? Pues doy los puntos, sí, punto. Vamos a ver, tengo un punto en... Ah, no, está aquí. Hola, toma medicina. Solo necesitaban tres, macho, pues tampoco. Vale. Es una cosa mariposa, venden trajes en la tienda. ¿Cómo? No lo sé. A mí no me preguntes, solo soy una chica. ¿En esta tienda? Sí. Ahora, no me deja entrar por algún motivo. Me ponía Dal Elite. A mí no me pone nada. ¿En la Jota del Día? Sí, en la Jota del Día. Aunque lo has comprado ya, claro. No me lo van a dar a mí también, evidentemente. Pero, ¿no recordaba que vendieran trajes en la puta tienda? Au. Sí, pero muy, muy de vez en cuando. Pues no sé. Pues para ti. Si tuviera a Dios como tú, este pueblo funcionaría como un reloj. ¿Y qué hacer esto, entonces? Están locos. No se ha dado otra misión, ¿no? Bueno, es que la has cogido tú y no me ha dejado ni mirarla, macho. Qué egoísmo. Coño, un traje. Fuerzas especiales. Bueno, luego lo miraré. Los trajes son importantes. Los trajes lo sé, que son importantes. Nadie te ha dicho lo contrario. Y los peinados. El pelo calvo es mejor. Ahí va, ¿verdad? Que hay que comprar escudos y tirarlos ahí. ¿De qué estás hablando? ¿Hay que comprar cosas? Lo que yo te diga. ¿Pero escudos, escudos? Sí, sí, escudos, escudos. Yo compro tres, compra tú dos. Yo creo que he comprado... ¿Cuántos he comprado? No, se compro un par. O tres, no lo sé. Dos, mira, he comprado dos. Pues ya está. Te pones aquí y haces soltar, soltar y soltar. Espera, espera, espera. Que esto muerde. ¿Qué puntería tienes, cabrón? ¡Ah, que sí! Los tiro todo guay. Ahí están. Vale, ¿qué pasa si me tiro? Pregunta. Pues no lo sé, nunca he probado. Ah, adiós, Juan. Fe. Yo soy Jesucristo. ¿Puedes andar? Puedo andar encima de las sierras y aquí no pasa nada. Es más. Me mola. Torreta, ataca. Ponlo en marcha, ¿se puede? No. Esta monta encima de las sierras, yo floto por encima. Me uff. Es automático, ya te veo, ya, cabrón. Ya, pues ahí se queda la torreta, de ahí no se mueve. Pues nada, se le entregan las piezas de los escudos estos de mierda y te dicen, ah, pues hay que probarlos. Ah, sí, recuerdo esto. Recuerdo esta misión ahora, sí. Ahora, me parece que se va a estar oyendo un poco flojo la consola. Y ya es tarde para subirla. Así que os imagináis que están diciendo cosas interesantes, pero en realidad tampoco lo harán mucho. Acepta, acepta esa misión. Wai, bachelard, wai, bachelard. Me han dado... ¿Decías que el escudo estaba cheto? Pues no, es una... No, no, es que este no es, es el de la última misión. Ah, vale. Pues cojo este arma de mierda y luego la venderé. Me queda el mortero de Hiperión. ¿La cuestión es se ir? Vale, creo que sí. Ya, me Juan Pedro. No, espera, espera. Quiero ver si puedo ir rebotando. Vamos, corre. Vale, demasiado... Va, tira, me puedo transportar desde aquí. Tú ves corriendo por ahí. Además era muy bizarro que estabas todo el lado saltando en la parte de atrás. Aprende a conducir, mujer. Tenías que ser macho. Pues si es que esto no gira. Claro, excusas. Es que no había visto que el otro coche estaba poniendo el intermitente. ¡Corre! ¡No! Putotini. Esos que han sacado ya el DLC de Torge y lo sabes. No sé, yo lo he mirado y no estaba aún, eh. Da igual. Seguro que lo está. Seguro que está. Bueno, no. O se ha conectado, ¿sabes para qué? Para meterse en la Store. Nada más que a ver si han metido. Claro, a ver si estaba. Seguro. Hoy estamos jugando. ¿Qué día es hoy? Hoy es... 21. No. Míralo. Conduce a la vez que hablas. 20. ¿El 20? Es que me tengo que girar para mirar al almanaque. Ah, arreglado. Mierda, me he vuelto a subir al sitio de los perdedores. Y es más, no hay que subirse. Bueno, yo suelto al robot aquí y caga lo suyo. Sí. Que me da experiencia de mierda. Hoy, por lo visto, salía el segundo DLC del juego. Y todavía no hemos jugado el primero, así que vamos a buen ritmo. En el primero deberíamos jugar con los personajes chetados vilmente. Nah, nah. Yo creo que deberíamos jugarlo al nivel... Yo creo que deberíamos continuar con estos personajes. No, sí, sí. Yo esta tía la quiero subir al máximo. Sí, deberíamos grabar todo el proceso. Además, es que el... No sé, hay que pillarles el rollo. Es que con el Concercle es todo demasiado fácil. Y con la Sirena también. Sí, la Sirena está bastante cheta también, la hija de puta. No me quitan una mierda. Es que tiene nivel 19, ahora que me estoy dando cuenta, ¿sabes? Vamos a matar al Estibador cabronazo rajándole. Esta misión era fácil, Lidia. No veo, ahora veo. Vamos, no, en serio. Vamos a ver si podemos matar al Estibador rajándole. Tú, Estibador. Vale, no le quito una mierda. Vale, no. No podemos. Ahí va, espera. Tenía una pistola. Esta pistola está bacheta y estoy usando el rifle que es una mierda. Lo matas tú, ¿eh? Sí, qué bien. Qué bien lo he matado yo. No sé qué ha pasado, pero se ha muerto... Ha preferido suicidarse antes de que lo mate yo y revivir. Es honorable. Tiro la torreta que da miedo, macho. La he tenido que tirar tres veces para que acierte al suelo y desplegarse. Pues nada, guíscale a esto. Eh, aquí están saltando... Ah, coño, ¿esto es mi escudo? Sí, es mi escudo. Uy, dinero. Digo, han tirado cosas azules. Estamos pasando de la misión, pero era mi estúpido escudo. Que se caiga a pedazos para que lo vuelva a recoger. Ahora, creo que nos hemos ido a una misión demasiado para atrás, ¿eh? Estaba casi al nivel 27 y aún no he subido. Sí, es que estará muy fácil y ya. La he puesto porque daban trajes. Ah, entonces merece la pena. Oye, ¿estás manejando tú el este o se maneja solo? No, se mueve solo. Ah, guay. Vale, ahora intentemos llegar hasta ahí. Corre. Ole. No, que has activado. Hay que activar el mortero y yo me he tirado. Mierda. Vuelvo. Perfecto. Activar, activar. Qué bien activo los morteros. ¿Está ya? ¿Hay que darle otra vez? Sí. Mierda. ¿Puedes volver a subir? Por aquí sí, pero es que soy muy perro. Qué cabrón. Joder, madre mía, nada más que trabajar. Ya está activado. Y ahora me voy. Mierda. Por tu culpa. ¿Está loco? Ups, me lo he perdido. Ha muerto. Mira, mira, mira. Me lo he perdido también. Buen trabajo. Tocarle otra vez a las palancas. Vale, espérate. No estaba ya calibrado. ¿Por qué hemos recalibrado esto? Porque le has disparado a la casa del Dave ese que le caía a la cariña. Ya, bueno, pero el Dave está dentro de la ciudad. O sea, el escudo debe reactivarse también. Hostia puta. Y ya está. Y ahora te tiras por aquí. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Venga, escudo. Venga que funciona. Ahora intentaré llegar hasta el... No puedo. Oye, Juanpe. Yo me he tirado por el precipicio. ¿Eres un culo inquieto o eres un culo inquieto? Como los locos. No puede quedarse en el mismo sitio. Si no... Se muere o algo. Es que son misiones de mierda. Que salen sarpullidos. Coño. Me encontré una caja. Que seguramente tenga objetos de mierda. Porque el nivel de esta zona es un poco ya retrasadico. Granadas de mierda. Vale. ¿Qué coño? ¿Es esto? Es una cosa un poco rara. Yo creo que el infierno estaba empezando a... Está invadiendo la tierra o algo. Había una especie del montículo de lava al azar al lado de una caja. Y era un poco bizarro. Pero le he podido pegar un topetazo. Y ya está, Pablo. Coño. He subido el nivel por descubrir Hunter's Bane. O eso o ha sido que has entregado la misión justo. ¿Qué ha sido? Que he entregado la misión justo. Ah, vale. Pues he subido el nivel. Y el escudo que tienes. A ver cómo es el tuyo. Voy. Un momento. He dejado la torreta matando unos cuantos bichos. A ver si me voy... A ver si subo... Escalando por la montaña o algo. Vale. Estoy atascado. ¿Ves? ¿Ves cambiando de zona? Voy a subirme el punto y voy a... Voy a descubrir qué mierda me han dado. Pero es que estoy... Estoy un poco atrapado. Hostia, pues... Es rosica. O sea, quiero decir... Es de rareza violeta. Pero es una puta mierda. No, la frase roja que tiene es buena. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con teóricamente? Vale. ¿Qué significa esto? Explícamelo. Cuando se te agota el escudo o la salud de... Hace explosiones. Ya, no. Pero eso ya lo pone ahí. Lo que quiere decir con teóricamente... La frase roja suele hacer otra cosa. Sí, pero no me acuerdo lo que hacía. Daño nuevo tiene un huevo. ¿Tú te vas a poner esto? No, es que... ¿Cuánto tiene de capacidad tuyo? 700 y pico. El mío también, 730. Es que tengo uno con 2.000. Es que esta mision la tenemos que haber hecho hace mil años. ¿Estás llegando a lo de viajar? Sí, pero ¿a dónde voy? Buena pregunta. Vamos ya a Arid Nexus. Espérate, mira. He encontrado una esta de coches. Voy a ver qué misiones tengo. Espérate, vamos a ver qué misiones tenemos. A lo mejor hacemos una secundaria de mierda más. Mira, a ver, pero que sea normal. Porque es que yo creo que la parte del final del todo, ¿sabes? Arid Nexus no era ya el final del todo más luego el jefe. Sí. Deberíamos, yo creo que hoy deberíamos hacer misiones secundarias. Hoy vamos a jugar poco, de todas formas. O sea que... No sé si no va a dar tiempo a hacer el final del juego. Deberíamos dejarlo para la próxima vez. Hacer el final del todo. Así todo un poco de seguido. Pero... Es que va a ser último nivel. O los dos últimos niveles y el jefe. Eso en una hora nos lo ventilamos, ¿no? Sí, seguro. O sea que es que nos queda una hora de juego a lo mejor. Vamos a hacer un par de misioncillas. Entonces, la del elegido lo hacemos de camino también, que yo recuerde. Volvamos a donde las bandas. Donde hicimos las guerras de bandas estas. ¿Lo de las banderas? Sí, que ahí tenían más nivel que a nosotros. ¿Dónde era? ¿En The Dust? ¿O dónde era? Ah, ¿cómo se llamaba el sitio ese, macho? Trae que lo mire en el viaje rápido. Aunque me parece que... No, espérate. Es Arid Nexus. ¿Es Arid Nexus? Creo que sí. ¿No? No lo veo. Yo es que... No, es que me parece que... La siguiente zona que teníamos que ir era por ahí, obligatoriamente. Es que me pone The Dust. ¿Dónde es The Dust? The Dust es donde él y la gorda. ¿Ah, sí? Sí, es que me parece que en Arid Nexus no tenemos descubierto el viaje rápido. Por eso nos pone que vayamos a The Dust primero. A mí me pone... En la de... La de la historia me pone Arid Nexus Bonjar. Esfuerzos y penurias. Sí, pero el... No tenemos el viaje rápido de allí. ¿Ah, no? No. El viaje rápido nos pone a The Dust, así que... A The Dust, vamos. Mierda, estás en el menú. Vamos a The Dust, pero vamos a hacer misiones secundarias antes. Y esta suena bien, porque se llama El Bueno, El Malo y Mordecai. Y si sigues esa regla de tres, ¿cuál es el que falta? ¿Roland? No. En el vuelo... Joder, El Bueno, El Malo y El Mordecai. Ah, vale. ¿Quién sería el Mordecai? Oye, pero esto es nivel 17, The Dust no puede ser. Hay una misión de nivel 26 aquí. Macedonia de monstruo. Pero las otras son de nivel de mierda. Bueno, mira, tú viaja a The Dust. Ya veremos lo que pasa. Pues vamos. Está guardando. No, estoy guardando. Todos. Yo estaba guardando también, de hecho. A cambiar de misión. Todos guardamos. No, ahora estoy guardando yo, pero ya he terminado. Venga, dale. Joder. Guardar es bueno, Juan Pedro. Guardar es la solución a todos los problemas. Vale, ¿y ahora que sabemos a dónde ir? ¿Esto es The Dust? Lo pone. Así. Ah, correcto. Vi lo que dijimos otro día de la misión del Señor de los Anillos. Creo que solo se puede hacer en la segunda vuelta. ¿Ah, solo en la segunda? Eso parece. Eso sí que no lo sabía. O sea que no podemos hacerla. Es que hacer el Gollum. Pero es que te sueltan tres cajardas con por lo menos un arma rosa. O sea que esa misión, eso, Lila. Esa misión está cheta. Ahora, no teníamos que ir a The Dust. Teníamos que ir a... No, espera. ¿Cómo llegábamos a la zona esta de las bandas? Es que yo ya no me acuerdo. Con viaje rápido. ¿No será Arinessus? Creo que no. Yo es que ya... A ver, aquí hay una misión que es de nivel 26. Que es de nuestro nivel. Más o menos. Que es la que has puesto, ¿no? No, esta es la que hay que hacer. Porque aquí, si son enemigos de nuestro nivel, habrá que ir a algún sitio importante. Esta me parece que ya la hice. Ah, esta, no, ya sé, sí, esta es una mierda. Esta es ir atrás y matar unas cuantas hormigarañas y ya está. Sí, pero luego hay que matar rags y torosimios. Ah, bueno. Para que el tío ese haga experimentos turbios. Sí, para que se haga un traje de todos los animales. No, pero hace una mezcla de todos. Podría hacer un animal mezcla de todos, sí. Eso sería bueno. ¿O no? Es fuego. No, hacierto una. Ahí tienes un trozo. Y aquí otro. Qué bien lo cojo. Coño. Revienta, hombre. Este me ha soltado dos, a falta de una. Y ya está. Qué misión más interesante. De hecho, ¿la podemos entregar ya? Sí. Oye, mira, puntos gratis. Torreta, mátalos tú, que a mí me da la risa. Esta misión era larguilla, te lo digo ya. Ya, pero esto es primera parte. Podemos entregar la primera parte y luego decirle... Ey, Zed, te dan por culo. Venga, vale. Porque me parece... No, en serio, ¿cómo coño llegamos a esa puta zona? No tengo memoria. Yo creo que llegamos desde el... No sé. Opportunity, no. Por ahí podría estar. No lo sé. Bueno, hay que ir a Santuari. Pues venga. Estoy guardando. Y ahora tú también. Y yo también. No me das envidia. ¿Ya? Ya he terminado, sí. Malditos autoguardados más, o qué asco dan. Sí. Pero asco. Oye. La pata in the air. Que bueno, eso podemos hacer esta entera si quieres, pero me da pereza. Es que esta tiene pinta de ser... Ah, coge este animal, coge este otro animal, coge este otro animal. Esas misiones no son las mejores. O sea, si quisiera jugar un juego masivo online, jugaría un juego masivo online. No quiero hacer esto en un Borderlands. Coge esto, coge lo otro, mata cinco troles de las cavernas. ¿Sabes? Como que no es los tipos de misiones que quiero hacer en este puto juego. Mata cuatro razas los... Hostia, me cago en Dios. ¿Qué mierda de armas das? Es verdad, tengo que vender... De armas. Lo voy a hacer a la segunda parte. Dale, pero no la cojamos todavía. No, aceptada está, pero... Sí, sí, aceptada está, pero... Voy a vender la cosa que me ha dado aquí al lado mismo. Trajes, trajes, trajes. Ah, y me dieron un traje, no lo vi. Esta tía solo mola de rojo. Bueno, le molan más, pero que... Presidentes muertos. Dios, qué feo. Es un poco feo. Dios, qué clase de fuerza... No, mira. Se llama Fuerzas Especiales este traje. A mí me dirás qué clase de fuerza especial en el mundo va vestida así. ¿Como yo? No, mi traje. A ver, espera. ¿Quién me ponga el que yo? Ah, bueno, ponte el... Vale, ya. Brillamos en la oscuridad. Oye. Solamente... ¿Dónde? ¿Dónde puedes invadir nada con este traje, macho? Si brilla en la oscuridad, tío. Turquesita. Así están ahí, mierda. ¿Qué ha podido fallar? Así nos han descubierto. Vale. Espera, al final no hemos decidido qué mierda vamos a hacer, ¿no? Estamos todavía mongueando así un poco. Pues si quieres hacemos la de contrato de Hiperion. Que hay que matar bandidos en Lichwood. Venga, sí. Vamos a ver Lichwood. Creo que esta nunca la ha hecho. Venga, vamos al viaje rápido. Hiperion está dispuesta a recompensarte con un arma diseñada exclusivamente para ti. Yo creo que sí la hice, pero no la hice en Lichwood donde suponían, mierda. Dale otra vez, anda. Deja de darle a los menús. Es que esto cuenta como un menú. Darle al viaje rápido cuando otro le está dando el viaje rápido es un menú. Entonces me puede el ansia, le doy también y tú ya le habías dado. ¿Hay que matar 100 bandidos, en serio? Esta misión la hice, pero no la hice aquí. La puedes hacer donde quieras, porque bandidos hay en todas partes. Anda, pues me creía que era aquí. Pero vamos aquí, que aquí está plagado. O sea, es una buena idea. No sé, es que respawneaban al instante, macho. Puto huevo. Y seguro que los han subido de nivel, nada más que para la ocasión. Como si lo viera. Dios, me ha dado lag en el viaje. Me ha dado lag bastante rato. A ver, que salga. Míralo, nivel 27 que tienen. No puede ser de otra forma. Torreta, acaba con ellos. Y robot, yo me voy. Tú puedes quedarte. Bueno, si quedan experiencillas, sí. O sea, que tienen nivel 27. Tienen nuestro mismo nivel. Y por qué siempre llegamos a esta ciudad de noche, no lo sé. ¿Dónde quedó lo de los duelos al amanecer en el oeste, macho? Que nos tenemos que venir aquí siempre de noche, como los cabrones. Oye, ¿dónde está mi robot? No lo veo. Tú sabrás. ¿Qué paso es tuyo? No me rotéis a subirme a la anarquía. Oye, tu robot está a tomar por culo, macho. Me están bajando. Toma granada. ¿Me han bajado? No creo. Voy para allá. Más que nada porque está... Eso se libra. Está haciendo bola a pies. Y chicuelinas delante mío. Coño, pues al final sé que lo has matado. Que folla. Buen trabajo, soldado. Gracias, Ted Mosby. Vas soltando premios, macho. Deja mi escudo. No te ha hecho nada. Joder. Me ha quedado metiendo el camperazo en la bocha. Eres un noob. Noob. Ya verás cómo me matan a mí ahora mismo en un momento. Ah, espera. También hay que matarlo de formas especiales. Ahora que me acabo de dar cuenta. Corroyendo, quemando, electrocutando y su puta calavera. Pero eso es objetivo extra. Ya, ya, objetivo extra. Eso ya lo sé. Pero me han matado no sé quién. Ah, aquí estás. Ven, vuelve. No, no te vayas hacia atrás. ¿Por qué? En esta ciudad todos serán fall de Michael Jackson, ¿eh? Pero todos, todos... ¿Es que empiezan a hacer ahí movimientos turbios? A la, robot. Sigue encargándote. Oye, ¿tienes armas explosivas o de...? Tenía y creo que la vendí. Tengo de Slag que no me da ninguna bonificación en absoluto. Ah, pues nada. Tampoco hay que hacer los especiales. Matemos bandidos y punto. Vale, están todos en el otro lado. Dios, cruza. En extremis. ¡Qué bien tiró la torreta! Revivo, revivo. Tanana, nanana, nanana. Vamos, robot. Me estás decepcionando. Mis armas son patéticamente malas, macho. Yo es que la de Torre como tardan en ir al objetivo, macho. La de Torre, ya, las explosivas es que joden. Pero quitan un huevo, macho. Ya, pero es que son explosiones, como para no quitar. Oye, si tú te tienes de explosivas, tú mismo. Explota a los bandidos. Las medias que son de corrosión y me pone como que los he corroído. Mis granadas, quiero decir. Ah, pues yo tengo granadas electrificantes, a lo mejor. A lo mejor te vale. Aunque da igual, no creo... Intentemos completar alguno. La de explotar va a por once, o sea, inflote a explotarles. La de explotar la podemos cumplir y... No sé. Deberías concentrarte en explotarles los... Así ponemos una bonificación que no sé qué coño nos dará, pero no creo que sea mucho. Tenemos. A lo mejor algo más de experiencia o cualquier cosa. Ni reputa y... Tío, se están acabando los bandidos en este pueblo, me decepcionan. Aquí queda uno. Aquí veo otro, por aquí. ¿Dónde? Oye, así, ¡fuá, fuá, fuá, zigzag! Son profesionales, ese es el mejor en lo que hace. Va, encárgate tú. Voy a explorar aquí otra parte del pueblo, a ver si salen. Y según lo digo, aquí hay dos. Pa, ¿dónde la... La sheriff había? Sí, no, sí, el pueblo es todo grande. Dios, qué desgraciado, ¿cómo se ha ganado el sueldo el bandido? ¿Revives? No, no, sí, ya he revivido. Vamos a ver tú. Uy, que salen más. Vamos, matón. No eres tan matón ahora, ¿eh? Y tú tampoco. Me cago en su... ¿Revives? Sí. Vale, porque esto te lo he tomado por culo, o sea, te lo he preguntado por educación. O sea, no creo que hubiera llegado ni aunque quisiera. Pero toma uno de herido para celebrarlo. Tengo 30 de... Dios. Clic, 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 clic. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!